Música Estamos en la 13 de Poniente, buscando rumbo al Mercado San Juan ¿Importante que esta calle se le rehabilite? Porque está bastante mal la calle Está muy mal, está maltratada la calle, ya no quieren parar ni los taxis, quieren pasar por acá ¿Qué pasa con esa? Esa es mi presidenta municipal que está fallando mucho Pero señor, esta calle ya los años, pues ya no es frecuente, ya viene desde años atrás Así es, años atrás, ya tiene ya los ex presidentes, nunca trabajan Y estamos en el centro de la ciudad, y está en pésimas condiciones Como usted mencionaba, ¿importante que se rehabilite? Porque está cerca de un Mercado San Juan Así es, aquí hay mucho comercio, y ya no quieren entrar los carros por lo mismo Que están en pésimas condiciones en la calle Así le pido a la presidenta municipal que trabaje con nuestra calle También es un acceso donde pasan las combis de la Ruta del Café, combis de la 5 de Febrero 20 de Noviembre, Toluquita, Manacal, todas esas combis que pasan acá a cargar, ya también no quieren entrar de las comunidades Y como usted mencionaba, es lamentable porque estamos cerca de, incluso hasta del centro de la ciudad Ah, sí, estamos en el centro de la ciudad, y está mal, la calle está mal Oiga, ¿te preocupa esta situación? Porque usted mencionaba que la gente ha dejado de venir también en este rumbo Por lo mismo que están mal las calles, la gente pues ya no quieren pasar por acá, esa calle ya no vienen a comprar Se dedica mejor al centro, porque ahí están mejor las calles, así es Como habitante y como parte de la población aquí de Tabachula, el llamado que tenía usted al cliente Pues que trabaje en la calle, se le pide a la presidenta municipal Porque supuestamente tenemos una buena presidenta municipal, entre paréntesis, pero no veo que trabaje aquí en la calle ¿Y es urgente que esto sea? Y es urgente que echen pavimento aquí en la calle Y aparte las colores también, que a veces no hay luz, donde yo vivo, en la colonia de Los Ángeles, no hay luz No hay vigilancia, no hay nada No hay nada No hay nada